A la gaza Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Yo no sé siempre, yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que en tu pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que en tu pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¿Vale? ¡Vale! 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 Siempre van a hablar Pero no importa, el jefe siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, usted y yo sé Que hablan de mí, que me piden y a mí, ¿quién es lo malo, mami? Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Que usted y yo sé, que te hablan de mí, que me piden y a mí, ¿quién es lo malo, mami? Que digan lo que quieran de mí, que suene lo que yo ¡El rey lebrón! ¡Dime cuánto! ¡El rey! ¡Jala la tarde! ¡Vamos! ¡Jala la tarde! ¡Jala la tarde! Siempre van a hablar Pero no importa El jefe siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? ¿Dónde crees que yo sé que hablan de mí? Dime más ¡Eh, eh, güey! ¡Hala, la, la! ¡Vamos, vale!